En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejo tu adiós En un rincón del alma Se aburra aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches Mi mano acarició En un rincón del alma Me dolen los tequieros Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Para mi corazón Que tu vida Sea un poco de alegría Que sigue un gran dolor Me parece mentira Me parece mentira Que ocurre aquel poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo En un rincón del alma En un rincón del alma Por favor destacar aquí Los tetos de cuerdas Que se unen Esta noche aquí en el Teatro Real Muchísimas gracias Precioso Gracias maestros